El ministro consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de China en Reino Unido, Jin Xu, dijo recientemente que se espera que las relaciones bilaterales entre China y Reino Unido se eleven a un nuevo nivel. El comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 79 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2017, un aumento del 6,2% año con año. De acuerdo con la Administración Nacional de Estadísticas, las exportaciones chinas a Reino Unido alcanzaron los 56 mil 700 millones de dólares, con un aumento año con año del 1,8%, en tanto que las importaciones alcanzaron un total de 22 mil 300 millones de dólares, un aumento del 19,4% año con año. Entre tanto, Reino Unido sigue siendo el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en China, con 22 mil 600 millones de dólares en inversión extranjera directa en el año 2017. De acuerdo con la Administración Nacional de Estadísticas, la inversión extranjera directa de China a Reino Unido aumentó a más del doble de 9 mil 200 millones de dólares en 2016 a 20 mil 800 millones de dólares en el 2017. Además, el ministro consejero Jin Xu también señaló que Reino Unido y China cooperaron en varios campos innovadores a lo largo de las rutas de la Iniciativa de la Franja y la ruta del año pasado. CGTN, en español. CGTN, en español. CGTN, en español.